Es a través de la gratitud por el momento presente que se abre la dimensión espiritual de la vida. Esta cita es una cita de Eckhart Tolle. Es el mismo, a veces distinto, pero siempre con el objetivo de poder arrojar luz a vosotros, a estas personas. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado con la amiga, gran colaboradora y estudiosa Lola Aparicio. ¿Qué tal? Bienvenida. Bien hallada estupendamente, Miquel. Con una serie de casos que a lo mejor, como estaba diciendo que vamos a discrepar, quizás en el primero a lo mejor discrepemos algo, fíjate. Bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver que Lola, además de ser una estudiosa del mundo espiritual y gran conferenciante, que es invitada en numerosos shows y entrevistas, programas de televisión, pues además ella es doctora, ¿verdad? Doctora, doctora en psiquiatría y médico de familia. Con más de 30 años de experiencia. Y seguro que se te apuntan todos a ti que dicen, yo quiero ir con este médico, no con el otro, por cómo los tratas y por tu punto de vista, claro está. Sí, la verdad es que los médicos, cada uno tiene su público, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿eh? O sea, que cada uno, yo tenía un compañero que decía, si tú quieres saber cómo es el médico, siéntate en la sala de espera y mira a sus pacientes. Es verdad, es cierto, o sea, que cada uno tenemos nuestro, hay médicos que a lo mejor son muchísimo más científicos a la hora de hablar y te explican todo desde un punto de vista físico y exclusivamente porque es en eso en lo que creen y tienen a sus pacientes que están en la misma onda. Claro, claro. Yo no digo que no es así, en ningún momento. Sí, lo es. No, 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 hombre, pero sí que es verdad que a lo mejor yo tengo un punto de vista y aporto una serie de cosas que a lo mejor otros compañeros pues aportan otras cosas, ¿no? Es verdad, es verdad. Así es. Todo hay en la viñita del señor. Efectivamente. Vamos a escuchar un audio que aunque es un tema que ya lo hemos tratado, pues respeto a esta persona que se ha tomado el esfuerzo de mandar este audio, queremos darle su lugar aquí en el programa. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenas tardes, Miquel. Soy Inma de Barcelona y mi pregunta es que me expliques sobre la cuarta dimensión. Quiero saber para qué es, qué hay en esa cuarta dimensión. Por lo que yo sé es cuando tu alma sale del cuerpo, una vez fallecido el cuerpo físico, va a la cuarta dimensión. Pero quiero saber esta cuarta dimensión, qué es. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, querida oyente, que a veces la mente, que todo lo quiere saber, todo lo quiere comprender y que todo lo quiere analizar y matizar para que nos encaje. Ya hay otro audio en el que tratamos este tema, que vamos a poner aquí seguidamente la etiqueta. Es que es un tema muy interesante, Miquel. Y como ella dice, lo que sé es cuando tu alma sale del cuerpo, por fallecimiento va a la cuarta dimensión. Somos seres multidimensionales, pero yo creo, lo que yo creo, Inma de Barcelona, es que la cuarta dimensión es la masa espiritual que rodea la Tierra. Y está compuesta por todas las almas que habitan la Tierra. Sí. Parte de un alma es... Bueno, voy a ser muy simplista, ¿vale? Pero para que... Muy gráfica, para que... Es mi manera de verlo. Un alma o un espíritu es demasiado grande para entrar en un cuerpo material. De manera que parte de nuestra alma o parte de nuestro espíritu está anclado en esa cuarta dimensión, que está rodeando, es la masa espiritual que rodea a la Tierra. En donde están todas las almas que han encarnado y que encarnarán. Están ahí. Estamos ahí. Nuestro espíritu. Y parte de ese espíritu baja a la densidad. De manera de que si pudiéramos conectarnos con ese yo superior, que cuando la gente dice, me voy al cielo, es que van a esa masa espiritual que rodea a la Tierra y que le da conciencia a la Tierra. Y está compuesto por todas las almas, por todas las experiencias, por todas las vivencias. De manera que cuando desencarnamos, subimos, como JJ Benítez le llama al ascensor, o mucha gente cuando tiene una experiencia cercana a la muerte dice, me siento como me voy elevando, ¿no? Me voy elevando y accedes a esa cuarta dimensión en donde estás anclado para poder bajar a esta tercera dimensión. O sea, es un poco como en la nube, ¿no? Exactamente. Un poco como en la nube. Eso es. En esa cuarta dimensión, pues es un poco, es más sutil que esta. De hecho, cuando las personas tienen esa experiencia cercana a la muerte y echan un vistazo a esa cuarta dimensión, pues se encuentran que es un sitio que es más sutil que este, en donde las cosas son, los colores son más vibrantes. Imagínate que es como lo que vemos, pero en una frecuencia muchísimo más elevada. El color es mucho más color, hay otro tipo de vibración más alta, más sutil, más vibrante. Por lo que tengo yo también entendido, por lo que yo he estudiado, siguen existiendo cuerpos, siguen existiendo cuerpos, cada uno tiene su cuerpo, esa sensación de que estás todavía separado del otro, pero ya las necesidades del cuerpo no son tantas como en esta densidad. Hay un alimento, pero no es el alimento físico que ahora mismo necesitamos. La supervivencia, no hay que luchar por sobrevivir como en esta densidad. No tienes que competir con el otro por sobrevivir, sino que eres acogido, estás amado. Esa sensación que tiene la gente cuando tiene la experiencia cercana a la muerte y dicen, me encontré con un amor incondicional, estoy en la gloria, me encuentro acogido, me están acogiendo, vienen esos seres amorosos a rodearte, porque en esta densidad, en esta cuarta dimensión, ya no tienes que luchar por tu vida. Aquí es luchar, pelear o morir, desde que naces, ¿no? En una competencia, el que no llora no mama, tienes que luchar todos los días para traer comida a la casa, para tener un techo, para estar, el otro es un adversario, ¿no? Hay cinco plazas y se presentan mil candidatos, ¿no? Es toda una lucha continua. Bueno, pues en esta cuarta dimensión no tienes que luchar por tu vida. O sea, no tienes que, no, ese tipo de competitividad estarás, estaremos trabajando otras, otras circunstancias, que como dice Miquel, te remito a ese otro audio en donde yo doy una pincelada de qué es lo que estaremos trabajando en esa cuarta dimensión, pero ya no es la supervivencia ni los karmas, ¿no? Pasaremos a la cuarta dimensión cuando nos desprendamos del concepto de karma. Bueno, muy interesante. Yo en realidad no tengo mucha idea sobre las dimensiones, ni la cuarta, ni la quinta, pero sí que es verdad que los espíritus cuando trascienden suelen decir una cosa que has dicho tú, que los colores son más vibrantes, que las luces son más fuertes, pero que no hacen daño, que las flores son más grandes, que tienen más colores, que tienen más olores, ¿no? Y suelen representar como más exacerbación de la experiencia, ¿no? Sí. Bueno, interesante, muy interesante. Bueno, espero que te hayamos podido ayudar y si no tenéis también ese otro audio al que nos hacía Lola también referencia, seguimos en Barcelona y no nos movemos de Barcelona aún con Eugenia, que nos manda otro audio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eugenia, llamo de Barcelona. Quería hacerte una consulta. Hace un tiempo yo hice Reiki y en el segundo nivel, pues, cuando yo estaba meditando, vi a Jesús como una persona normal, digamos, con los ojos cerrados, pero como si fuera una persona, digamos. Vale, entonces, abrí los ojos, dije, hostia, ¿no? Volví a cerrar los ojos y yo volví a estar ahí, digamos, con los ojos cerrados, pues, como si estuviera esperando a una persona igual, ¿no? Y entonces yo al día siguiente se lo comenté a mi maestro de Reiki y me dijo que era una sugestión mía. Digo, pues, bueno, vale, pues, perfecto, es una cosa de mi mente, pues, genial, ¿no? Vale. Entonces, seguí meditando. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Seguió meditando? En una de las meditaciones vi cómo crucificaban a Jesús. Luego, en otras, pues, vi cosas, digamos, iglesias, tuve sueños, así, digamos, ¿vale? Luego fui a una iglesia y vi a Jesús llorando y sufriendo en la cruz. Bueno, tampoco le pregunté nada a mi maestra de Reiki porque digo, no sé, digo, no, no, estoy bebiendo loca, no sé. También te digo que cuando estoy meditando, ¿vale? Veo personas que no identifico quiénes son, veo sus caras y no sé, digamos, ¿qué sensación me dan? Pues, bien, digamos, tranquila, una sensación así, no, bien. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es esto? ¿Suggestiones mías? Mi propia mente que me dice, está, digamos, con el ego así, como poniendo trabas. No sé, dime alguna cosita. Bueno, bueno, le veo ahí a nuestra amiga Eugenia, que está ahí, bueno, con pies de plomo, ¿no? Llegando y preguntándose cosas sobre este tema. Realmente con pies de plomo, a ver, yo tengo mi opinión, no sé lo que tú opinarás, Lola, pero sí, tenemos que pensar y darnos cuenta que muchas veces el Reiki, y no es porque sea el Reiki, sino porque has hecho un trabajo y has conectado con tu interior, has creado un canal más puro, de alguna manera tu vibración se ha purificado más o se ha elevado, por decirlo así, sea a través del Reiki, o sea a través de la meditación, o sea a través de otra, alguna otra técnica, no es que sea el Reiki, sino que esa experiencia que tuviste de sanación, o ese aprendizaje, te ha ayudado a conectar con algo tuyo interior, ¿no? Bueno, yo respeto a tu maestra de Reiki, yo no sé quién para decir que ella no tiene razón, pero bueno, está ahí lo que ella dice, ¿no? Que ha podido ser una sugestión, pero bueno, tenemos que también tener en cuenta que quizá Jesús pueda ser también un guía tuyo, y esto pasa muchísimo, Lola, ¿eh? Pasa muchísimo que hay personas que, bueno, pues que se interesan por el mundo de la espiritualidad, se interesan por el tema de energía, se interesan también por el tema de evidencia, de mediunidad, y su primer encuentro suele ser el Reiki, lo cual les ayuda, o les hace, ¿no? Que se abren sus canales, conecten consigo mismos, se eleven su frecuencia, y como consecuencia de eso, tiene una experiencia espiritual, pero no es que el Reiki te haya llevado a ver a Jesús, o sí, es como que eso ha creado ese vínculo que era necesario, ¿no? Yo podía decir, por lo menos por la primera parte, que nos dicen, ¿no?, que si te apareció Jesús, que Jesús, que es Jesucristo, o la figura que tú tienes en tu mente de Jesús, puede ser uno de tus guías. ¿Qué pasa muchas veces con los guías? Ellos van a adquirir una forma que saben, que sepan, que tú vas a aceptar, o sea que tú tienes una forma en tus creencias que vas a aceptar, que tú identificas como maestro. Entonces, pues, ellos van a activar y van a adquirir esa forma, ¿no? De alguna manera, al hacerlo, se aseguran de que tú no los vas a rechazar, de que tú los vas a seguir conectando. Entonces, ese guía que hoy tiene la forma de Jesús, puede ser que más adelante tenga otra forma, o que a otra persona se le aparezca con otra forma, porque al hacerlo así, se aseguran de que ellos conectan y que tú no los vas a rechazar, ¿no? ¿Tú qué le podías decir, Lola? Bueno, estoy de acuerdo contigo. El Reiki es un arma muy poderosa, es muy poderosa, que te abre muchísimo, y encontrar a una maestra o maestro Reiki es muy importante. Yo he visto como en algunas ocasiones, pues, te hacen nivel 1, nivel 2, nivel 3, como en una tarde, y el Reiki, lo sabes, ¿no? Y el Reiki es algo mucho más profundo, que necesita bastante estudio, y estar preparada para... Hay unas horas de práctica y un tiempo de práctica. De hecho, sí, la Federación Española de Reiki, pero sí sé que se recomienda que pase un tiempo entre un nivel y el otro, además de que debemos de practicar, o sea, yo no puedo ponerme a conducir un coche si no sé manejar una bicicleta. Totalmente. Hay que empezar con la base. Hay que empezar por la base, sí. Sí, 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 sí. Hay que estudiar. Tienes libros de estudios, está la teoría y está la práctica. Entender la teoría es muy importante. No es solamente poner las manos y tal. No, no, no. Es muy importante. Y hacer esa meditación también. O sea, eso tiene un proceso. Y uno empieza siendo un aprendiz. Empezar a practicar Reiki en pequeñas cosas, el auto Reiki, ¿no? Eso es como casi todo empieza, bueno, pues haciéndotelo a ti mismo, a una planta, a un pequeño animal, o sea, para ir cogiendo este tipo de práctica, sobre todo a uno mismo. La teoría, la práctica, pasar de nivel y el tener un maestro, una maestra Reiki, es como tener un maestro yoga. Pues hay maestros yoga que tienen una kundalini, una energía muy especial porque están muy trabajados y otros que han dado un curso en no sé dónde y se ponen a hacer asanas y ya está. Pues no es lo mismo. No es igual. Estar con un maestro de yoga que te va a explicar, te va a hacer lo asana, va a guardar silencio, va a tener esa conexión espiritual con tu cuerpo que tener un maestro de yoga que te pone una serie de posturas y que no te hace nada más. Es que lo del maestro Reiki es importante encontrarlo, ¿no? Es muy importante. Y además se crea un vínculo si es un maestro adecuado para toda la vida y que cuando tengas preguntas o cuando en tu práctica surjan dudas o cosas, estará ahí también disponible, ¿no? Ahí está, ahí está porque es ella, no me acuerdo cómo se llama esta Eugenia, me parece, ¿no? Eugenia, pues ya nos está diciendo de que ya no le ha querido comentar más a su maestra de Reiki. Claro, eso es una pena. Yo, pero, no, desde el punto de vista que el Reiki ya te ayuda a conectar con una frecuencia superior y que puede ser un catalizador, decir que es una sugestión suya, yo lo veo ahí un poquito osado, yo es que lo veo como un guía, que ese guía igual se le presenta a otra persona con otra cara o ese guía puede ser que más adelante cambie de aspecto. No siempre. Sí, no siempre, pero sí, efectivamente. Es lo que digo, que a veces adquieren una forma que ellos sepan que van a recibir una aceptación por nuestra parte. Sí, es lo que se llama una energía crística. Claro. Es una energía de Cristo, ¿no? Cristo tenía un determinado tiempo de energía y esa energía crística que tú la puedes ver en forma de Jesús, pero es una energía crística que comparte esa energía y puede ser un guía que está en esa misma línea, en esa misma energía. Y ella está como conectando con una parte del guía y con una parte interior suya cuando ve a Jesús sufriendo, cuando ve a Jesús en ese sacrificio. Exactamente. Entonces, también debe de preguntarse ella misma qué grado de sufrimiento está teniendo ella, qué grado de sacrificio también está teniendo ella, ¿no? Porque es una forma de reconectarte con tu propio interior y con las experiencias que estás teniendo en ese momento. Si lo ves llorar, a lo mejor tú también estás llorando por dentro, que es una forma de mostrarte tu propio interior porque el Reiki te conecta mucho con tu interior. Claro. Te conecta bastante. Hablamos del Reiki porque es lo que ella ha comentado y es uno de los métodos de sanación más extendidos, más populares y bastante regularizado, pero también hay otros que, claro, es que al final cuando tú vas a sanar también tienes que hacer un trabajo personal. Esto que dice ahora Lola es muy interesante, ¿no? ¿De qué hay en ti que tiene que ver con eso que quizás necesites también trabajar? Exactamente. Eso es. Podríamos hablar, Lola, quizás de alguna vida pasada también en Judea. También. También me lo había sugerido, ¿eh? Me había sugerido una vida pasada en ese... Las cartas, la iglesia, la constitución... Sí, 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 sí. Puede estar conectado también con una vida pasada. Me lo... Cuando lo estaba... Estaba escuchándolo me lo estaba... Me lo estaba a mí también resonando, me lo estaba recordando. Claro, pero no tiene por qué ser una u otra. Pueden ser ambas opciones, ¿no? Puede ser ambas opciones, efectivamente. ¿Eh? Y entonces estar rememorando esa vida en un determinado ambiente y además... Porque fíjate cuando los especialistas en terapias regresivas te dicen que cuando uno recuerda una vida, recuerda la vida que necesita. Ah, claro. ¿Eh? O sea, estás recordando la vida que necesitas recordar. No recuerdas una vida al azar, cualquier vida, no. Sino la que en este momento te está recordando, está rememorando situaciones parecidas a aquella anterior vida. O sea, que si tú tuviste una vida... ¿Qué cosas que te han quedado pendientes, no? Claro, sí. Cosas que te han quedado pendientes, situaciones adversas, si has tenido un problema determinado o un conflicto determinado que en esta vida lo vuelves a tener de una manera similar, pues te va a retrotraer a esa vida. No te retrotrae a otra, sino a esa. A esa que has tenido. Eso, eso. Entonces, buscas elementos comunes que unen esas dos vidas. Y cuando haces una terapia regresiva y te regresas a una vida anterior, regresa a la vida anterior que tiene o el inicio del conflicto o un conflicto similar o parecido. Para que vayas uniendo y veas de dónde va viniendo una cosa. Esta cosa viene de ahí y ahí apareció. Y ahora esto me lo recuerda. No pude solucionarlo. Es que si te das cuenta, una vida es muy corta. Hay muchas cosas que solucionar. No te da para más. Solucionas poquitas cosas. Y en esta densidad que cuesta mucho trabajo solucionar las cosas, ¿eh? No es fácil. No, hombre, puedes tardar más de una vida. Bueno, y de dos y de tres. Y puedes ir trayendo cosas de una vida a otra. y ir ese espíritu de sacrificio o de llanto o lo que le llevó a ella a conectar con esa parte de sufrimiento, ¿eh? Que a lo mejor ya había tenido un inicio en otro momento de su vida, en otro momento de su existencia, en otra vida. Y ahora se lo está recordando, ¿no? Y aunque uno pueda solucionar cosas, siempre quedan cosas que hay que seguir solucionando, ¿eh? Sí. Pero yo no estoy de acuerdo en que Aile haya dicho que es una sugestión de ella, porque de hecho es que... Ahí lo único que ha conseguido es que Eugenia no le vuelva a comentar nada. Lo asustarla y ha perdido la confianza de Eugenia, ¿no? Claro, sí. Y de hecho, muchas veces se ve que lo hemos hablado en el programa también anterior, que los guías están ahí muchas veces esperando a poder interactuar con nosotros, a que los invitemos. Claro, con el Reiki lo que estamos haciendo es, o con alguna otra técnica, en este caso es el Reiki, todas las capas exteriores como de impedimentos o de inseguridades, de bloqueos, esa morralla espiritual que le llamo yo, la quitamos y conectas con la esencia y en la esencia ¿quién te aparece? Pues en tu caso, Cristo, ¿no? Sí, una energía crística. Yo le animo, desde luego, a Eugenia que vuelva a investigar, que vuelva a indagar, que cree esa relación con su guía, ¿no? Porque los guías están ahí y nos quieren ayudar y se quieren comunicar con nosotros. Sí. que le llame, ¿no? Sí, que le llame, que le pida ayuda, que le pida iluminación, que le pida asistencia, que le deje la vía, la puerta abierta para que le ayude en su día a día, que le haga reconectarse con su interior para ver qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces estamos preocupadas con el pasado, con el futuro, pero no sabemos lo que el presente, desconocemos muchas veces qué es lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? Qué es lo que ahora mismo me está haciendo sufrir o me está haciendo preocuparme o me está haciendo y algunas veces no reflexionamos sobre nuestro presente. Y toda esta, cuando meditas, te hace centrarte mucho, ¿no? Centrarte en tu presente y ahí tus guías te pueden ayudar a centrarte, a que te iluminen y te ayuden y a lo mejor simplemente estás un día meditando o estás caminando y te viene la información, ¿no? Dices, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Pero esto me está preocupando y yo creí, no le había dado la importancia que esto para mí lo tiene. Muchas veces nos pasa eso, Miquel, no le damos a las cosas la importancia que de verdad nos está, que de verdad está teniendo en nuestra vida. No creemos que algo simple pueda tener una gran influencia en nuestra vida y sí que la tienen, ¿eh? Sí que la tienen. Cosas... Perdona. Sí, cosas que pueden ser simples. Por ejemplo, te lo digo porque es que lo veo, por ejemplo, una discusión con una vecina te puede amargar ese día y el siguiente y al otro, ¿no? Y tú dices, bueno, qué tontería, pero no es ninguna tontería. No lo es porque es una relación afectiva y siempre que hay una relación afectiva le tienes que dar el grado que es la relación con un igual tuyo. Parece que son... No, pues no, eso es una tontería. No, no, no lo son, no lo son. Las relaciones son muy importantes para nosotros y trabajamos mucho con nuestras relaciones. No hay relaciones sin importancia, ¿eh? Eso es. Todo el rato. Todo el rato, sí. Bueno, pues nos vamos ahora a Vizcaya, a Leyoa, que nos escribe Maricarmen, ahí a FAQ arroba michelizarralde.es que nos ha conocido hace muy poco por YouTube buscando estos temas que tanto le inquietan y dice, mi tormento es el siguiente, hace 17 años me provocaron un aborto en Cruces, en el hospital de Cruces porque mi niño venía mal en encefalia, ponente paréntesis, e iba a morir nada más nacer. No me dieron opción y en menos de 24 horas me provocaron el aborto. Era un hijo muy deseado e imagínate lo que sentí cuando me lo dijeron. Se me cayó el mundo encima. Mi gran preocupación es que, perdón, mi gran preocupación es que es de esos no nacidos. ¿Dónde van? ¿Están bien? Tengo una gran culpa porque accedí a abortar. No sé si mi hijo me lo perdonará. Ayúdame, por favor. Bueno, muchísimas gracias por este email que supura también dolor después de, aún después de 17 años. La anencefalia nos puedes un poco explicar, Lola, ¿podría este niño vivir fuera del útero? No. No. Mira, una anencefalia significa literalmente sin cerebro. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Estás culpando de que igual si hubiera, no hubiera accedido, si hubiera nacido, podría haber, yo noto ahí como una esperanza, pero vemos que no, ¿no? No, no. Ella tiene, porque fue muy deseado, ¿eh? Es que, fíjate, Miquel, lo que es para una madre que te digan que tienes, que viene, tu hijo viene con deficiencias físicas. Es como que te están diciendo que no sabes hacer un niño, que no lo ha hecho bien, te sientes muy criticada, ¿no? Pero es que eso no es cuestión de que tú sepas o no sepas. Mira, la naturaleza es sabia, sabia, muy sabia, pero no es perfecta, nadie es perfecto y tiene su imperfección y la naturaleza comete sus errores. Y esto lo tenemos que dejar también muy claro, que cuando una mujer sufre un aborto espontáneo, la misma naturaleza es la que te está diciendo esto no viene bien. Claro, ella se está culpando porque ella accedió a ese aborto, pero yo creo que hubiera sido mucho peor. Mucho peor, porque el niño, efectivamente, vamos a ver, ¿qué sentido tiene dar a luz con el trabajo que cuesta dar a luz, con esos dolores de parto, un bebé que es inviable al día de hoy, a lo mejor dentro de un tiempo, oye, a lo mejor le pueden hacer un cerebro porque hay células madre y le pueden hacer un cerebro por una reactivación de esas células, un tejido, ¿me entiendes? ahora hoy en día ya se puede hacer regeneración, pues células madre que se convierten en células hepáticas, células madre que se convierten en células cardíacas, células madre que se convierten en células de la piel, ¿eh? y a lo mejor dentro de un tiempo, pues pueden hacer un implante de células madre que se conviertan en cerebro, mira, eso no lo sé, quizás en el futuro eso pueda existir, pero al día de hoy si un niño viene sin riñones, es que viene sin riñones, si un niño, y podría hacerse un trasplante renal, fíjate, pero hoy en día no existe ni trasplante cerebral y dar a luz con todo el trabajo que cuesta a un niño que viene sin cerebro porque esa es la anencefalia, ¿qué clase de sufrimiento es ese? Claro. Para una madre, un niño que va a nacer y morir, es que va a nacer y morir. Tenemos, eso es, hoy en día la ventaja también de la ciencia que a veces nos quejamos de los científicos y de los médicos, pero la verdad es que hacen mucho bien y ayudan muchísimo y también la ciencia nos ha avanzado, nos ha ayudado a avanzar en muchos aspectos y por qué no aprovecharse y utilizar las ventajas, Tú tienes esa culpabilidad, Mari Carmen, pero yo no creo que deberías de tenerla, ¿no? Desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista espiritual, estos niños nos vienen a enseñar lo que es el amor incondicional, que aunque, y sé que es muy duro entender esto, habiéndote pasado, eso, pero desde el punto de vista espiritual nos vienen a decir que aunque su cuerpo no es perfecto, su alma sí, y hablo de todos los niños que vienen con ciertas taras o limitaciones, o algunos que se mueren nada más nacer. en este caso, es un regalo realmente que este niño te haya elegido a ti, porque para este avance tan fuerte, tan maravilloso, álmico, ha pensado en ti y te ha elegido por tu corazón, por tu pureza, por tu bondad y por tu trasfondo, porque sabía que le ibas a ayudar, pero también te está ayudando a ti en una evolución espiritual, yo no quiero quedarte más dolor con esto, ¿no? Pero sí, quiero que se entienda en rasgos generales que a nivel de alma es una experiencia, no es una experiencia mala ni buena, es una experiencia y te ha elegido a ti por tu calidad de corazón, por tu calidad de alma, por tu bondad y estos niños no mueren normalmente, aunque hay excepciones, los niños no nacidos en este caso más son ayudantes de alma que les llamo yo, que ayudan a la evolución del alma de lo que estamos aquí, es muy probable que este niño nunca más tenga que nacer y se quedan, eso igual lo has visto también tú Lola, se quedan muy alrededor de la mamá, muchas veces cuando la mamá muera se van a unir, se van a volver a encontrarla, aunque a veces deciden reencarnarse en la misma familia, pero eso son excepciones, ¿no? Eso es cierto, sí, sí, mira, yo te voy a contar mi experiencia personal, tuve un aborto espontáneo, tengo una hija y luego me volví a quedar embarazada y tuve un aborto espontáneo y estaba ilusionada con mi bebé y, pero bueno, es que es la naturaleza, la naturaleza, si algo no viene bien, pues no viene bien y ese niño de ella, pues el resto del cuerpo lo tenía bien, por eso hubiera podido llegar a término, pero nada más nacer iba a morir porque el angelito no tenía, no tenía cerebro, es que es, es algo así, ¿no? y entonces, bueno, a lo mejor no le dieron opción, ¿eh? pero, creo que hubieras elegido dar a luz a un bebé que iba a fallecer nada más nacer, bueno, oye, a lo mejor cada uno tiene que tener esa opción, y decir, pues. Ella necesitaba verlo, despedirse de él, que es lo que igual ha quedado ahí pendiente, ¿no? Seguramente, ¿no? Ahora, yo cuando, yo nunca he visto un bebé sin cerebro, ¿no? Porque como hacen con ella, ¿no? Hay ecografías y cuando detectan una malformación, bueno, pues se lo comunican a la madre y es cierto que deberían haberle dado la opción de dar a luz, pero también es verdad que si ella se preocupa de mirar por internet cómo son los bebés con anencefalia, porque en algunos países del mundo todavía no tienen acceso a la ecografía tan fácilmente como los tenemos aquí y entonces hay mujeres, hay mujeres que no le hacen ninguna ecografía y que tienen su bebé y cuando nace ven que tiene este tipo de defecto, ¿no? Nace y se muere, ¿no? Y hay fotografías de estos bebés y dices, bueno, Dios mío, pues la naturaleza ha dado lugar a esto, pero cuando nace la naturaleza dice, no puede seguir viviendo y nadie es responsable, también tenemos que ver eso, nadie es responsable de que exista una mutación o de que aparezca un déficit como esto, nadie es responsable y la mayoría de los casos la naturaleza misma antes de que continúe el embarazo, pues dice, no, mira, esto no me ha salido bien, vamos a intentarlo de nuevo y fue lo que a mí me pasó, tuve un aborto espontáneo, me preguntaron si quería que le hicieran la autopsia y yo dije que no, la biopsia y yo dije que no, que me daba lo mismo, que la naturaleza había determinado que no estaba en condiciones, no estaba bien y que lo intentase de nuevo pero fíjate que en algunas ocasiones han venido a mi casa gente con habilidad psíquica y yo es algo que como mi hija tenía en ese momento dos añitos pues tampoco lo comenté, ¿no? con la niña, pero sí que vino una chica con habilidad psíquica y se lo dijo a mi hija, le dijo, mira, en tu casa hay un bebé no nacido que está todavía con tu madre y está por aquí por la casa. Yo lo que veo en consultas es que se suele quedar alrededor de la mamá que les llamo niños luna porque se quedan como dando vueltas como la luna alrededor de la tierra, ¿no? Y hasta que normalmente hasta que la madre muera sí, acompaña que en el padre, sí. Sí, están acompañándote porque te digo que el haber tenido un aborto espontáneo como en este caso provocado pero porque también por el mismo motivo se te queda grabado en tu cerebro, se te queda grabado en tu corazón, yo te puedo decir la edad que tendría ahora mi hijo, es impresionante, no se olvida, no se olvida, yo te puedo decir la edad que tendría mi hijo, de hecho yo le aconsejo a las mujeres que tienen esto porque muchas veces no se le da ni importancia, no señor, esto tiene su importancia, eso es un ser, claro, un ser no nacido que fue mi segundo hijo, no nació, pero fue mi segundo hijo y yo le tengo puesto un nombre porque tiene un lugar en mi vida. Claro, y hacer eso, y hacer lo que hace, esto es muy importante para el tema del duelo y de poder ya no superarlo sino integrarlo de manera adecuada y es lo que le aconsejaríamos también a Maricarmen. Efectivamente, que le dé un nombre a ese hijo, ¿vale? que piense que ella no tuvo la culpa sino que la naturaleza tiene sus reglas y de las cuales no es responsable, que como tú dices no hizo un duelo, no le dieron opción, eso es muy importante. Mire usted, esto es así, podemos continuar con el embarazo pero al día de hoy el niño cuando nazca va a morir porque Angelito al no tener un cerebro es que no tiene un sistema nervioso apto para la vida o si quiere le platicamos a un aborto terapéutico en este momento y que la mamá elija. Muchas veces te lo digo, al principio dicen que no, te lo digo porque he visto casos así, al principio dicen que no, 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 yo con mi hijo tal y tal y luego lo piensan mejor y acceden porque dice bueno, qué futuro tiene este hijo en la vida, no tiene futuro ninguno, pero que sea decisión propia, ahí ella tiene razón, a lo mejor Maricarme ahora es muy joven y los médicos con nuestra forma de solucionar y solventar las cosas decidimos qué es lo mejor para la persona y lo mejor para la persona es lo que la persona decida. Claro, pero usted dice que los médicos lo que quisieron es evitarle a ella un sufrimiento. un sufrimiento, evitarle un sufrimiento y también parece que la acogió, era su primer niño, muy deseado, sería jovencita a lo mejor, en fin, que te metes ahí en una varabunta, ¿me entiendes? en un torbellino que te dan una noticia, no viene bien el aborto, el hospital, ¿me entiendes? y te metes en ese torbellino y no reaccionan, ¿no? y cuando vienen a reaccionar pues ya ha pasado todo. Bueno, pues te animamos a seguir esos consejos, Maricarmen, muchísimas gracias a todos, a todas, creo que esta vez, ¿no? por compartir vuestras experiencias, vuestras preguntas, estos temas tan delicados, tan íntimos que nos confiáis y si queréis hacer lo mismo, tenéis sobre todo la vía de los audios de WhatsApp, si me inscribís ahí al WhatsApp, si me mandáis vuestro caso por escrito o como algunas personas mandan fotografías, perdón, no vamos a hacer incapaces de responder, solamente audios por WhatsApp, si queréis escribir tenéis el email por WhatsApp, por favor, audios y a ser posible breves, ¿vale? El número es el más 34 688-736631 688-736631 y el FAQ arroba michelizarralde.es poco a poco vamos a ir contestando y dando respuesta a todas y cada una de vuestras peticiones, os pedimos paciencia porque son muchas claro, las gracias por vuestra enorme acogida, por todo el apoyo que dais al canal, por vuestras muestras de cariño, por los comentarios, por apoyar a Déjame Contarte y apoyarnos a Lola y a mí de nuevo, os pido que os suscribáis para estar al día de todo y que os suscribáis en el canal de Lola parece también. Hasta la próxima edición y a ti también Lola un beso enorme, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Chau. 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 Chau.